Con Bruno me voy a reunir, decidí esperar este momento que es oficial mi presentación para poder platicar con él, ver qué es lo que piensa que sucedió y así como él, cuerpo técnico, jugadores, analizaré detalladamente qué es lo que sucedió para poder tomar una decisión. No podemos tomar decisiones así porque sí, obviamente hay una gran molestia por la temporada que se dio, tomando en cuenta la temporada anterior, ¿verdad? Obviamente esto nos lleva a un análisis y primero quiero hablar con cada jugador, de hecho hoy se los comenté a los muchachos, hoy tuve una reunión con todos ellos y tengo que platicar con cada uno de ellos cuál es su expectativa, escuchar los que pasó esta temporada, porque más allá de lo deportivo yo siento que siempre, siempre el estado mental de las personas cuenta mucho y yo necesito gente que esté realmente comprometida con el deseo de lograr cosas importantes, entonces ya después veremos en lo deportivo cómo lo hacemos, ¿no? pero sí quiero palpar a cada jugador, quiero escucharlo y cuál es su sentir para yo tomar una decisión.